Mi mamá y miantomil, vamos a empezar mi beso de odin Vengan conmigo mi corazón, al su lugar y al su lugar y al su lugar Yo te dejo la mi cascara de Hirena, que te dejo arena con mi amor de Dios Cuando pagaremos al Señor, lindo poder Señor de los miedos, por su camino y la ciudad Acompañaremos el señor Cristo Moreno Señor León, milagrosos, milagrosos Acompañaremos el señor Cristo Moreno Acompañaremos el señor Cristo Moreno